¿Por qué el helio hace que nuestra voz suene más aguda? ¡Hola! Tengo voz de pitufo, jajaja! Recordemos que el sonido es una onda mecánica, o sea, que necesita de un medio material para propagarse. Al pulsar y hacer vibrar el medio material, se genera una onda. En el caso de nuestra voz, el sonido es generado por la vibración de las cuerdas vocales, que son dos membranas que tenemos en nuestra garganta. Al vibrar, estas membranas, al igual que cualquier otra, generan sonidos cuyas características dependen de las condiciones en las que se encuentran. Por ejemplo, la frecuencia varía según el número y la distribución de los puntos en los que esté sujeta a la membrana y cómo lo esté, según la longitud de la misma, según la cavidad donde resuene y, por último, según la densidad del medio en que viajan las ondas. Sin embargo, nuestras características fisiológicas no podemos cambiarlas así como así, ya que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Por otro lado, el factor que sí podemos cambiar es el del medio en que se encuentra el objeto que genera las ondas. La frecuencia de la onda generada es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad del medio. La voz que nosotros escuchamos normalmente se produce cuando las cuerdas vocales están rodeadas de oxígeno, cuya densidad es aproximadamente de 1,428 kilogramos por litro. Por su parte, el helio es mucho menos denso que el oxígeno, ya que su densidad es de aproximadamente 0,1785 kilogramos por litro. Esto nos deja con que la frecuencia de nuestra voz se multiplica aproximadamente por 2,83, es decir, que sería casi el triple que sus condiciones normales. Y como ya sabemos que cuanto mayor es la frecuencia del sonido, más agudo se escucha, nos queda una voz más aguda. Como un pitufo. El cambio de frecuencia por cambio de la densidad del medio que rodea a las cuerdas vocales se puede explicar porque a menor densidad de este, menos resistencia se ofrece a la vibración. Como las cuerdas vocales vibran con mayor rapidez, las ondas sonoras se desplazan con mayor velocidad, generando sonidos más agudos. De igual modo, podríamos generar el efecto contrario con gases mucho más densos que el oxígeno, por ejemplo, el hexafluoruro de azufre.